Los ritos institucionales y el protocolo encierran realmente el significado de las obediencias. Ejemplos tenemos muy recientes, no tenemos más que ver lo que pasó con el asunto de Bolaños en el día de la Comunidad de Madrid y cómo se intenta imponer el protocolo como una forma de expresión del dominio. En la justicia, desde luego que los ritos y las formas son muy importantes. Esa liturgia que se produce en sala, el uso de la toga para dar respetabilidad a los juicios, el trato de su señoría, son elementos, la forma correcta de vestir, que contribuyen a dar cierta solemnidad a los actos judiciales. Pero no es a esa parte de la liturgia diaria judicial a la que me quiero referir, sino en realidad a esos ritos institucionales, a esa liturgia institucional que de verdad pone de manifiesto el sometimiento de la justicia, concretamente respecto de los poderes políticos. Por ejemplo, en España, uno de estos rituales más importantes, o dos de los más importantes, son por un lado la apertura del año judicial con el rey, con el Ministerio de Justicia, con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado, que pone de manifiesto a los jueces quiénes son los que mandan y también van los partidos políticos, o por ejemplo la visita del fiscal general del Estado al Palacio de la Zarzuela para hacer la entrega al rey, siempre, de la memoria anual de la fiscalía, que posteriormente es presentada también públicamente en ese acto de apertura del año judicial del que acabo de hablar. En último lugar, el jefe de los fiscales visita a la Moncloa para entregar otro ejemplar de la memoria al presidente del gobierno que le nombró. En definitiva, estos actos, tanto la apertura del año judicial como la presentación de la memoria de la fiscalía, lo que pone de manifiesto es quién manda en la justicia y cómo manda la clase política que está allí presente en esta liturgia demostrativa del poder y de su servilismo. Esto se traslada igualmente al terreno político. Por ejemplo, en el Reino Unido, uno de los momentos quizás más pintorescos de la apertura de la legislatura resulta cuando el emisario del rey, el llamado Black Rod, se persona en la Cámara de los Comunes para llamarlos a que acuden a la de los Lores a escuchar el discurso regio. En ese momento, también por protocolo, recibe un portazo en toda la cara y debe llamar tres veces antes de ser abierto. Solo una vez concedido el permiso de entrada a la Asamblea, los miembros del Parlamento caminan en procesión a la Cámara de los Lores para escuchar el discurso de apertura del antes de la reina, ahora del rey, en que desgrana las líneas maestras de la política del Ejecutivo al dictado del gobierno. Allí, naturalmente, no existe separación de poderes, pero sí que existe representación y existe esa costumbre, esa cultura demostrativa del sometimiento del rey al Parlamento. En el caso español, los ritos judiciales que acabo de hablar, la apertura del año judicial y la presentación de la memoria de la Fiscalía, encierra la rendición de cuentas y su misión simbólica de la justicia al Ejecutivo inseparado que ordena su actuación y nombra a su cúpula bajo requisito de docilidad, antes incluso de explicar su actuación en el año cerrado a una farsa de poder judicial como narca togado y empuñetado como notario de excepción en ambos casos. En el ejemplo británico que acabo de ver, se trata de un acto, sin embargo, de reafirmación del legislativo que se repite desde que Carlos I entrara en los comunes en el año 1642 para intentar arrestar allí a cinco de sus miembros. Como vemos, pues, la liturgia del poder es algo muy importante y nos demuestra el protocolo y esta liturgia del poder la verdadera relación de dominación de los poderes del Estado a los partidos políticos y, asimismo, de la justicia a los mismos partidos políticos. ¡Gracias!